Tener un transporte digno es un derecho humano, que hoy está siendo vulnerado y violentado por la complicidad del Vice Ministro de Transporte Sánchez junto con el gremio de la CETRAPAM, que ya han recibido 805 mil millones de guaraníes en concepto de subsidio a lo largo de estos años y hay que decir que se le paga por adelantado. Es el único rubro del PGN que tiene 100% de ejecución presupuestaria. Imagínense lo que es. ¿Para qué sirve este subsidio? En teoría, para que no haya reguladas, para que haya un mejor servicio de transporte público, para que sea predecible el horario de salida y de llegada de los bondi, como le dicen los jóvenes, para que a las 9 y media de la noche no se corte el servicio porque ya no hay lucro. Sin embargo, hoy tenemos un contubernio criminal entre el Vice Ministro de Transporte y principalmente el Presidente de la CETRAPAM, César Ruiz Díaz, a quien también queremos declarar persona no grata. Este proyecto último tiene que ver con la suspensión de la transferencia del subsidio a los empresarios del transporte público hasta que se aplique el observatorio de monitoreo del billetaje electrónico, donde efectivamente vamos a poder saber cuántos buses hay en circulación, cuántos pasajeros son afectados y si vale o no la pena seguir desembolsando.